...allí viajó en Buquebus a Montevideo por 12 horas y después el Ministerio de Salud Pública monitoreó a todos esos pasajeros. Mil y pico. Mil y pico de pasajeros. Había cerca de 90 uruguayos, recordemos que la persona que se contagió de Sarampión y que ya ella misma puso las redes sociales que está bien y que está en su casa, es Fernanda Nani Rodríguez, la hermana de Gonchi Rodríguez, de la Fundación además Nani Gonchi Rodríguez, nos alegramos muchísimo que esté bien. Pero claro, antes de saber y de presentar los síntomas y de acudir a ver qué era lo que tenía, estuvo con mucha gente. Entre ellos un bautismo donde había muchos niños que no tenían la segunda dosis y muchos adultos que quizás no habían ido a darse esa segunda dosis y están en ese periodo de tiempo que es. Antes del 67 ya están inmunizados porque Sarampión era mucho más corriente. Después del 86 empezaron a dar la segunda dosis a los niños. Los que quedamos en el medio deberíamos haber ido a esa segunda dosis y si no están yendo. Ahora, los centros vacunatorios no pueden más y algunos se quedaron hasta sin dosis. Esta gran demanda de vacunas, decíamos, y bueno, lleva a que en la puerta del Ministerio además esté este ambulatorio con más facilidad por estos días. Nos vamos ya con el móvil de desayunos informales a hablar con Raquel Rosa, Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública. Raquel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por recibirnos hasta ahora, Raquel. Por favor. Bueno, antes que nada aclarar que la paciente que decíamos es Nani Rodríguez porque es muy conocida en nuestro país además, ya está bien, está en su casa y está fuera de peligro. Sí, sí, por suerte sí, fue una forma leve y ya está fuera de peligro. Bien, ¿qué pasa ahora con el resto de los que viajaron en el buquebus Papa Francisco el 17 de marzo? ¿Eso ya pasaron el periodo o todavía se están monitoreando y alguno puede adquirir la enfermedad? Bueno, los que estuvieron en el buquebus ya estarían en fecha para decir que no tuvimos más casos a partir de ese caso. Pero sí se están investigando y se sigue la investigación epidemiológica de estos casos contactos de Nani, ¿verdad? Claro, que eso decíamos el fin de semana además estuvo en un bautismo con muchos niños. En ese caso el Ministerio lo que dice es, si ya tienen 17 meses, que se apuren. Antes te decían la segunda dosis a partir de los 5, o sea, a los 5 en el carnet de vacunación, pero había niños mucho más chicos de 17 meses. ¿Ahí qué se hace? Sí, ahí en realidad si el contacto es estrecho y hay un riesgo real de padecer sarampión, se le da inmunoglobulina que de alguna manera previene. Bien, ¿eso es en gotas o es una inyectable también? No, es un inyectable también, pero que no se requiere en todos los casos, se requiere solamente cuando hay un contacto estrecho documentado, como en este caso. Que son en caso de niños más chicos del año, que no se recomienda la vacunación, o menores de 6 meses sobre todo, y en embarazadas. En esos casos no estaría indicada la vacunación, sino esta inmunoglobulina. Doctora, es interesante porque también esto puso a prueba cómo actúa el Ministerio en estos casos. ¿Cómo fue la reacción de la gente, no solo de los viajeros en el buquebus, sino también quienes después participaron de esta fiesta social? Porque en definitiva también a uno le puede sorprender saber que estaba expuesto a un ciudadano ruso que viajó a Montevideo por pocas horas y la eventualidad de un contagio de sarampión. Es verdad, pero realmente la investigación epidemiológica se hace siempre, en forma sistemática, ante cualquier enfermedad infecciosa que aparece. Y la respuesta de la gente siempre es muy buena. Digo, se ha llamado uno por uno, se ha contactado ya sea personalmente, o en algunos casos donde no se llegó a hacer el contacto personal, se contacta a través del prestador de salud, donde se atienden. Y en todos los casos ha sido siempre una muy buena respuesta, la gente se acerca a tomar las medidas y no han habido nuevos casos sospechosos a partir de este caso. Raquel, en base a los casos que hubo y a que la población que hay entre el año 67, es decir, entre un Jaime Clara y algunas personas un poco más... Que son más jóvenes como ustedes. Jóvenes que nosotros, que Nole y que... Es una población grande, ¿no? Entonces, me refiero, ¿cuál es la urgencia de ir a vacunarse o de toda esta población deberíamos todos tomar los recaudos y ir a vacunarnos? O quizás estamos exagerando a veces un poco. No, es importante esa pregunta, porque no se trata de una urgencia, se trata de algo que nosotros hemos venido mencionando, porque hemos visto y hemos informado de que han aparecido casos de sarampión. Ustedes recordarán que hemos dicho de los casos de sarampión en Europa, a la gente que viajaba, luego empezamos a documentar casos de sarampión en América, cada vez más cercanos a nosotros. Y ya hace varios años que venimos avisando que por favor revisen y que traten de tener las dos dosis. No se trata de una urgencia, si se trata de algo que sistemáticamente todos miremos para tratar de estar inmunizado, porque ¿qué es lo que ocurre? Si por casualidad, como pasa en este caso, una persona adquiere sarampión, si todos los que están alrededor estamos bien inmunizados, no hay riesgo, porque la dispersión no ocurre, ¿sí? En cambio, cuanto menos personas inmunizadas hay o correctamente inmunizadas hay, más riesgo hay de que se disperse esta enfermedad que tiene una altísima capacidad de dispersión. Claro, Raquel, por ejemplo, en el caso de Juanchi, que no tiene la segunda dosis. No, no sé. No tiene claro. Bueno, la duda, está bien. Pero tiene un bebé que tiene tres meses. Sí. Tengo que vacunarme igual, ¿no? Una segunda dosis no me va a hacer mal. Bebé, es un poco más importante que se vacune, ¿no? Sí, es importante que se vacune, por supuesto que no hay una circulación en este momento como para decir que tenga un riesgo elevado de transmitir nada, pero sí es importante que reciba esa segunda dosis porque ahí nos quedamos todos tranquilos. Claro, Raquel, ahí hay un tema también que ha coincidido, ¿no? Estos cambios climáticos con muchos resfríos y gripe y con el sarampión en la vuelta, como hay algunos síntomas que tienen que ver, como la fiebre, la tos seca, el resfrío, ya la gente dice, no, uy, no tendré sarampión. ¿Cuáles son los síntomas que no fallan y que, o sea, que distinguen el sarampión de una gripe común? ¿El sarpullido? Sí, eso es verdad. De hecho, hay casos sospechosos que hasta ahora no se han todavía documentado, o sea, no se han confirmado. Muchos no tienen la sintomatología igual, ¿verdad? Pero sí aparece como una gripe, como un resfrío, más que nada, que se acompaña de conjuntivitis, de síntomas respiratorios, pero que en el correr de esos síntomas aparece la erupción cutánea, que es una erupción muy característica y es la que define el sarampión. Raquel, ¿y qué pasa con él hoy? Hoy lunes, después de toda la información que se ha generado durante el fin de la semana pasada y durante el fin de semana, la gente acudió masivamente, a veces, por demás, mucha gente capaz que estaba hasta fuera de rango y por las dudas se vacunó, entonces, impidiendo que esa vacuna fuera alguien que la necesitaba. ¿Cómo está el stock de vacunas? ¿Qué va a hacer el Ministerio en estas próximas horas? Sí, en realidad ocurre en general ese tipo de fenómenos donde la gente va rápidamente a vacunarse y algunos lugares tienen una mayor demanda que otros, por eso sucede que algunos lugares pudieron haberse quedado circunstancialmente sin vacunas por el día, pero están para tener reposición diariamente y van a volver a tener, o sea, vacuna hay disponible y para ayudar a este tipo de situaciones, el Ministerio ha dispuesto que el móvil que se encontró la semana pasada ya en la puerta del Ministerio, continúe estos dos días, o sea, lunes y martes en la calle Juan Antonio Rodríguez y Bransen, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas se extendió el horario, para que puedan ir a vacunarse y a partir del miércoles el móvil va a estar en la esplanada de la Intendencia. Bien, Raquel, con todo esto voy a extender un poco más la pregunta del carampión, porque una cantidad de adultos empezaron a buscar, decían, pero yo qué voy a guardar eso, qué es un sobrecito, que venía con un cartoncito, que lo tendrán mis padres, empezaron a hurgar todo el fin de semana en la casa de toda la familia y decían, pero de grande yo no necesito más vacunas. Bueno, qué vacunas, aquellos además que sí están en ese rango de edad, que deberían estar la segunda noche, que fueron los preocupados en salir a buscar ese carnet, qué vacunas deberíamos tener los adultos. Bueno, en general los adultos tienen la vacuna que es la doble bacteriana, que es la DT, dipteria tétanos, que es la que se da cada 10 años luego para los adultos, y las campañas que hacemos habitualmente contra la gripe, que también este año, ya a partir de esta semana, va a empezar seguramente la vacunación contra la gripe. Bien, y aquel que se quiere dar las dos juntas, ¿puede darse dos? ¿Ya aprovechar la gripe del carampión? Sí, sí, justamente. Si estás con gripe, ¿puedes darte la vacuna? ¿Es disponible la vacuna de la gripe? ¿Cómo? Si estás con gripe, ¿puedes darte la vacuna? ¿Si estás gripado? ¿O tenés que esperar a salir? Bueno, si es resfrío y fiebre, no es una contraindicación específicamente. Si es gripe, habrá que ver en cada caso, pero tener un estado de resfrío no es un impedimento para ir a darse la vacuna. Raquel Rosa, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Buena jornada. Primero fue Chernobyl, ahora el sarampión. Los rusos, poco responsables en el podido irradiar, o radiaciones nucleares o... Sí, sí, el ruso la verdad que ese paseíto que hizo Montevideo no lo sirvió mucho. No, pero aquí es importante, tanto en esta como en el resto de las vacunas, para cuidar a la población más vulnerable, ¿no? Los niños, las embarazadas, que son las que no se pueden vacunar, y aquellos además que tienen otros temas de salud por los cuales no pueden vacunar. De todas formas, recordamos que hoy en Calidad de Vida, Juan Carlos Polié va a estar ahondando también sobre el sarampión y la vacunación con el doctor Daniel Bula, internista y director técnico de UCM. Hablemos ahora de otros temas, porque hoy...